¿Qué es la OMS? La OMS ha declarado que las resistencias antimicrobianas suponen una amenaza a nivel mundial para la salud pública. Las infecciones por bacterias multiresistentes, es decir, que son resistentes a varios grupos de antimicrobianos, suponen un aumento en la morbimortalidad del paciente que sufre una infección y suponen siempre un reto de tratamiento para el médico que la trata. En este sentido, hemos desarrollado un ensayo clínico prospectivo de intervención y multicéntrico en el que intentaremos demostrar que la fosfomicina, que es un tratamiento antibiótico que clásicamente se utiliza para el tratamiento de las fistitis, las infecciones de orina de las mujeres, que se puede administrar por vía oral, pueda ser útil para el tratamiento de las prostatitis agudas bacterianas por eserichia coli multiresistente en cuanto a que nos permitiría reducir la estancia hospitalaria, porque disponemos de tratamientos parenterales, es decir, por vía endovenosa, con lo que reduciríamos las posibles complicaciones a nivel hospitalario y también reduciríamos el espectro de acción del antimicrobiano que vamos a dar al paciente. Por lo tanto, intentaremos encontrar una alternativa eficaz para este tipo de infecciones. Espero que sea de uso agrado. Gracias.